La oración de la tarde, la oración de vísperas. Jesucristo es la luz del mundo, la luz que las tinieblas no pueden vencer. Quédate con nosotros, Señor, pues anochece y se termina el día. Que la luz disipe tus tinieblas e ilumine tu iglesia. Alegre, luz de gloria del Padre inmortal, divino, santo y bendito Cristo Jesús. El fin del día se acerca y la noche avanza ya. Al trino Dios cantamos un cántico triunfal. Oremos. Alabado eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo que guiaste a tu pueblo Israel con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Ilumina nuestras tinieblas con la luz de tu Cristo, tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestro sendero. Porque tú eres misericordioso y amas a toda tu creación. Y nosotros, tus criaturas, te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Salmo 141. Suba a ti mi oración como el incienso, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Señor, a ti clamo. Ven pronto a mi socorro. Oye mi voz cuando a ti grito. Suba a ti mi oración como el incienso, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Señor, pon guardia ante mi boca y vigila las puertas de mis labios. No dejes que me salgan palabras malas. No me dejes cometer el mal con los malhechores. Señor, hacia ti se vuelven mis ojos. En ti mi refugio. No me dejes indefenso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el incienso de nuestra oración de arrepentimiento suba a ti, oh Señor, y que tu bondad descienda sobre nosotros, para que con mentes purificadas podamos cantar tus alabanzas con la iglesia en la tierra y con toda la corte celestial y podamos alabarte por siempre. Amén. El cántico evangélico. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, y a los humildes los colma de bienes. A los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo habían prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Oremos. Por la paz de lo alto y por nuestra salvación, oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la Iglesia de Dios y por la unidad de todos, Señor, ten piedad. Por esta familia de la fe y por todos los que aquí ofrecen adoración y alabanza, Señor, ten piedad. Por nuestros servidores públicos, por el gobierno y por todos los que protegen para que puedan ser apoyados y fortalecidos en toda buena obra, Señor, ten piedad. Por los que trabajan por la paz, la justicia, la salud y la protección aquí y en todo lugar, Señor, ten piedad. Por los que traen ofrendas, los que hacen buenas obras en esta congregación, los que se esfuerzan, los que cantan, todos los presentes, que esperan del Señor, rica y abundante misericordia, Señor, ten piedad. Por tiempo favorable, por una abundancia de los frutos de la tierra y por la paz en nuestros días, Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, el Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén. 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 Amén.